¡Muy buenas a todos! Bienvenidos y ganaditos de los Juntos de la Fuerza. Aquí estamos en un capítulo más de Season Evil 2. Y bueno, deciros que me he bajado un controlador, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, le he bajado un controlador para poder jugar en el juego con el mando. Creo que lo tengo todo ahí medio controlado. Así que en la descripción pondré, bueno, cuando me acuerde, si no me acuerdo en este capítulo lo diré en el siguiente. El controlador para poner tu propio mandito y para los remoladores poder jugar con el mando. Así que vamos allá, a ver, ¿qué hay detrás de esta puerta? Ay Dios mío, no quiero saber nada. Aquí, vale. Tengo que ponerme donde tengo colocados los botones, porque madre me guache. Ahí me va, ahí me va. ¡Aaah! ¡Viste, corra! ¡No, no, no, no! ¡Viste por ahí! ¡Muere! ¡No, no, 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 no! ¡Hidros por esta casa! ¡Hidros por esta casa! ¡Jodidos! ¡No te mueras, tío! ¡Cansino! Madre mía, ¿qué cansinos es que son? ¡Ay! ¡Ay! ¡Muere que estoy jugando en mí! ¡Fácil! Si voy a serisión difícil, ¿qué? Me está muerto. ¡Ay! ¡Ehm! ¡Vale! Vale, hazlo así. Ya está. Venga, vamos a ver. ¡Vamos a ver! Todos zombies muertos. Madre mía, ¿cuántos zombies tengo yo aquí? ¡Veinte mil en la madre! Vale, esto es bueno, esto es riquín. Esto es riquín. Mejor. Para mí... Vamos a ver. ¿Cómo vamos de vida? Estoy en precaución. ¿Puedo juntarlas? ¿Puedo juntarlas? Bueno, por el momento... Por el momento vamos así. Espero que no pase nada malo. Ahí. Vale, a ver. Bueno, aquí... Vale, esto es un lugar seguro. Tengo el baúl. Tengo la ballesta. Tengo eso. Vale. Vale, vamos para allá. Aquí de escribir... Vean. A ver... Vale, esto es un... Para fotografías. Creo que había un carrete o algo así. Ahora mismo no recuerdo dónde está. Sé que hay cosas que me acuerdo, cosas que no me acuerdo de este juego. Esto se podría abrir cerrada. Se necesita un tipo de llave especial. Un especial de llave. Vale, me imagino que eso será para munición o algo. Bien. ¡Pero sigamos! Ay... La camisadilla. Bueno, como les dije al capítulo anterior... Si queréis que juegue con... León. Que tampoco me cuesta mucho jugar con León. Y hacer otra serie con León. Me lo decís en comentarios. O tal vez juegue con León cuando esté la versión remasterizada. Cuando salga esa versión. Que según... Leí... Iba a salir. ¿Pero cuándo? No lo sé. A ver... Esto... Un botón aquí. Hay algo escrito... Bueno, hay algo escrito en la... La placa. El dios del sol y el dios de la luna... Se mirarán fijamente. Fija sobre mí. Vale. No fijamente. Es el único que puede salvar mi alma. Ay... A ver... Me imagino que tú... Ires allá y tú acá. Sí. Tengo que recordar que era así. Vale. Vamos a ver. Como veis aquí hay unas cositas. Aquí puedes dar las... Las movidas estas. Las movidas estas. No se olviden. Estoy muy nervioso. Sí. Estoy muy nervioso. Este juego me pone muy nervioso. Luego... Es decir... Cuando suba el Resident Evil 3... Uf... Me pone aún más nervioso todavía. Porque vaya tela. Ese es un... Para mí un juegazo. Y... Claro. Llevo mi personaje favorito. O sea que... Ay... Ya que divertido. Vale. Asina. Vale, sí. Se escucha un tiki. Vamos a ver. Tú... Tú voy a mover por aquí. Tiki, tiki, tiki. Ahí. No sé si esto es bueno. Hacerlo ahora o después. Eh... No me acuerdo. No me acuerdo. Pero... No me huele nada bien. Normalmente cuando haces puzzles en Resident Evil... Te aparecen... Amiguitos que quieren jugar contigo. Sí. Después. Salves de esta zona. Volves a la zona y... Ya sabéis. Amiguitos. Para jugar. Vale. De momento... Se nota... Noto de diferencia jugar con tequeado y... O... Con tequeado y con mando. Por lo menos con mando no me lío tanto con... Como en... Con el tequeado. Pero bueno. Sí. No está mal. Bueno, yo os diré... Porque a mí está que uso. Os diré en comentarios. Es decir, en comentarios digo yo. En la descripción. O... En el siguiente capítulo os diré. Porque ya sabéis que yo y los nombres nos llevamos muy mal. Está cerrado. Hay una pica que va a dar debajo del ojo de la cerradura. ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Una pica! Así que tengo que volver por aquí. Si no me aparecen bichos... Todo chachi. Sí. Pero seguramente que me aparezcan después bichos. ¡Ay! Y tengo que pensar... Que tengo que borrar munición. Porque este juego no es como los otros Resident Evil. Es decir, los que se han ido modernos. Eh... Porque aquí es... ¡Ahora la munición! Porque después la pasarás... ¡Escopeta! ¡Ahora son unas lanza ganadas! ¡Uy! Aquí es una escopeta. Bueno. Bueno, que estaba diciendo. ¡Ahora la munición! Porque después la pasarás mal. Lo pasarás... ¡Jejeje! Vale. Las lanza ganadas tengo que ahorrarlo. Eso. Vale. Hay cajas de cartón sin abrir. Parece en la mesa de un novato. Rebeca. En la mesa de Rebeca. ¡Ay, Rebequita! ¿Qué se hace de ti? En la mesa de Rebeca. Sí, sobre todo lo sé por... Por la mochilita esta que tienen aquí. De curación. Ahí. Por eso lo sé, sobre todo. La mochila de Rebeca. Vale. Una chaqueta. Una guitarra. Esa gorra de Jill. Es la foto de un hombre joven. Puede que sea de su novio. La foto no me dice nada de la gorra. Esta mesa es de Jill. O la gorra lo sé. Más o menos lo sé. A ver. La chaqueta no puedo. La mesa está desorganizada. Y desordenada. Esta mesa es de Chris. Obviamente refleja la personalidad del dueño. Esa es un librito para leer. Ahí estamos. Día de Chris. O sea que Chris es un desordenado. 8 de agosto. Hoy he vuelto a ver con el jefe. Pero se ha negado a escucharme. Estoy seguro de que Umbrella realizó investigaciones del virus T. En esa mansión. Cualquiera que resulte infectado. Se convertirá en un zombie. Porque está la musiquita. Y me puede estar poniendo nerviosito. Pero la mansión entera. Desapareció. En aquella explosión. Está hablando de. No. Porque los de Resident Evil 0. Y Resident Evil 1. Pasé al mismo tiempo. Más o menos. Desapareció. En aquella explosión. Junto con. Cualquier prueba. Inclimatoria. Como Umbrella da. Trabajo. A tanta gente. En la ciudad. Nadie quiere hablar. Del incidente. Parece que me. Estoy quedando. Sin opciones. 17 de agosto. Hemos estado recibiendo. Muchos informes locales. Sobre. Apariciones aleatorias. De extraños monstruos. Por toda la ciudad. Dios mío. Si no me gusta. Esto debe ser. Obvio de Umbrella. 24 de agosto. Con la ayuda de Jill. Y Barry. Por fin. He obtenido. Información. Vital. Sobre este caso. Umbrella. Ha empezado a. Investigar. El virus. El nuevo virus. No sé por qué. En la traducción. Está G virus. Pero bueno. Una variación. Del virus. Original. No hay. Hecho. Ya. Suficiente daño. Lo hemos hablado. Y hemos. Decidido. Volar. Hasta. La central de Umbrella. En Europa. No voy a decir nada. A mi hermana. Sobre este viaje. Porque la. Pondría en peligro. Por favor. Claire. Perdóname. O sea que. Este diario. Es después de la. Vale. Después de la explosión. De lo que es el Resident Evil 1. Este diario. Es después del Resident Evil 1. Me lo llevo eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a volver por aquí. A ver. Voy a poner los trofeos. En uno de ellos dice. ¿Qué le damos? Del torneo de tiro. Que es. Eh. Rey. Fel. No me diré nunca el apellido bien. Ahí no hay nada. Son los trofeos. Una foto de los miembros de Stars. A ver. Vale. Reconozco. Uno. Enseguida. A ver. A esta mujer. Como veis el ratoncito. Esta es Jill Valentine. Este es Wesker. Este es Barry. Este es Brad. Chris. Este es Enrico. Este es el primero que muere. Es decir. En el bosque. Creo que es este. El que le atacan los lobos. Es decir. Los lobos. Los perros. Los Cerberus. En el Resident Evil 1. Y después. Claro. Ya no sé dónde está Chris. Chris puede que sea. Este. O este. Es que ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo de esto. Esto más o menos me lo sabía. Vale. Esto por un lado. Está. Dos ojadas. Nanananananananana. Vale. Aquí hay algo. Más munición. Bien. Bien. El problema es que estaba apretando el botoncito para buscar por ahí. Estos son chapitas. Nada. Esta es tontería. No hay nada útil. Vamos a ver los papeles que están en el sur. O sea que aquí vinieron. Eh. Deil. Compañía. Pero claro. Si esto. Si ese diario va después. De Resident Evil 1. Claro. Espérate. Los sucesos. No me sale la palabra. Los sucesos de. Vale. Este es el de Barry. Viste la pistola ahí. Una pistola. Puede ser la réplica de una pistola. El dueño probablemente es un miembro del NRA. NRA. Enra. O como se diga. No hay nada más. Claro. Estoy pensando. Si ese diario está después de Resident Evil 1. Quiere decir que. Claro. Ya me acuerdo. La novela. Ya me acuerdo de la novela. Una de las novelas de Resident Evil. Eh. Jeed. Chris. Eh. Están en. En Raccoon City. Con Barry también. Y es antes de. Creo que es de. La tercera novela. Que es Resident Evil 3. Y se van a. Investigar. Eso. La. Eh. A ver si lo digo. Bueno. En una isla. Se van a investigar. Creo que era. Era en Europa. O algo. Como si era. Vale. Un fax. Bien bonito. Vamos a ver. Que pone el fax. Pues eso. La novela. Y me da rabia. Me da rabia. Porque en la novela. Hay una doctora. Que coño. Es una doctora. Es una doctora. Y se infecta. De una manera muy estúpida. Sí. Pero en fin. Aquellos que la hayan leído. Ya sabían. Por qué se infecta. La doctora esa. Y era. Creo que es miembro de los Star también. Pero bueno. Uno de los tantos que quedan por ahí. Y desperdigados. Eh. Departamento de policía. Federal. Informe de investigación. Interna. Qué curioso que. La música. Ha desaparecido. Y eso me pone más nervioso todavía. Aunque no lo creáis. Que es. Que es. Dezay. Como se diga. Departamento de policía. De Raccoon City. División de Star. En contestación. A su solución. Hemos realizado. Nuestra investigación. Interna. Y hemos. Descubierto. Las. Las siguientes. Información. Uno. Con respecto. Al virus. Actualmente. Desarrollado. Por Umbela. Inc. Hasta el momento. No está. Confirmado. Ni siquiera. Que existe. El virus. Y un comino. Seguimos. Investigando. Porque el virus. Da otros. Da vida a otros bichos. Ahora mismo. No me acuerdo. Que bichos da. Creo que era. Daba vida. Uy. 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 Me callo. No digo nada. Para aquellos que no lo sepan. Dos. Con respecto. A Brian Irons. Brian Irons. Jefe de. Departamento de. Policía. De Raccoon City. Al parecer. El señor Irons. Ha recibido. Una gran suma. De dinero. En sobornos. De Umbela. Durante. Los últimos. Cinco años. Aparentemente. Estaba. Involuqueado. En el. Encubrimiento. Del caso. Del laboratorio. De la mansión. Sí. El jefe de policía. Ay. Siempre están pringados. Además de. Otros. Incidentes. En el. En los que. Umbela. Parece tener. Una. Implicación. Directa. El señor Irons. Ha sido. Arrestado. Durante. Unos años. De. Sí. Unos años. Sí. Va a estar detenido. Sí. Sí. Durante. Sus años. Estudianta. No. A él. Nos ha sido. Arrestado. Durante. Sus años. De. Estudiante. Universitario. Acusado. De. Violación. Ostras. Y un tío así. Es jefe de policía. Ostras. Se sometió a un examen. Psiquiátrico. A causa. De las. Acusaciones. Pero fue. Puesto en libertad. Debido a la. A la. Sola existencia. De. Pruebas. Y un tío así. Es jefe de policía. Está acusado de. De violación. Y así. Bueno. Existencias de pruebas. Circunstanciales. Así como. Por su. Excelente. Expediente académico. Ante esto. Se recomienda. Estre. Extrema. Las. Precrucciones. Al tratar con él. Jack. Harmington. Jefe de. Selección. Investigación. Interna. Departamento. De policía. Federal. De la estación. De los Estados Unidos. Iba a decir. Estación. Unidos. Sí. Yo sé leer. Sí. Quiero leer rápido. Y tan rápido. Que quiero leer. La fastidia. Vale. Los Lengua Larga. Los Laker. Los Laker. O Lucky. O como se llame. Los Lengua Largas. Lo vimos en el capítulo anterior. Creo que. Esos salen del virus G. Después hay unos tiranos. También. Que creo que se llaman a partir del virus G. Después hay un boss. No voy a decir quién. Que hoy se llaman a partir del virus G. Pero la gran mayoría. Como Nemesis. Creo que es el virus T. Nemesis. No me acuerdo que era el virus T. Vale. Vamos a ver. Espera. Sabía que ibas a aparecer manos asquerosas. Eso me acordaba. Más manos. Y los Laker. Y los Laker. Y los Laker. Voy a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer aquí un guardado. Si os acordáis de aquí un. Hay un Lengua Larga. Vale. Y no me molaría que me matara. Porque me puedo curar. Sí. Digo sí. Pero prefiero. Ir por ser seguro. ¡Ah! ¡Lengua Larga! ¡Hijo de puta! Déjame en paz. Comete ese muerto. Déjame vivir. Uf. Bueno, las caras me han dado un golpecito. Ay, menos mal. Ay, Dios mío. Qué nervioso me ponen las Lenguas Largas. Ay. No sé si de aquí había algo más. Vamos a hacer una cosa. Vamos a combinar. Sí. Voy a combinar así. Voy a la... Mmm. ¿Cuántas barras me quedan? Uf. Vale. Vamos a ver si puedo... Hacer la zona siguiente sin que... Me toquen mucho las naices. Debíais dejar ahí el... El... El lanzagranadas. Vale. Si os acordáis, estaba esa puerta abierta y este de aquí. Ah, vale. Vamos a ver. No sé si coger esto. ¿Qué munición lleva? Las... Las granadas normales, ¿verdad? ¿Verdad? Quiero probarlo. Quiero probarlo. Lo siento mucho. Quiero probarlo. Vale. ¡Ele! Ahí va. Y vienen 200.000. Vienen muchos. Vamos a ver. ¿Dónde estoy? ¡Eeeh! 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 Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. ¿Para ese pringado que está en el suelo? Vale, vale. He podido esquivar el pringado del suelo. Vale, si no me equivoco, aquí voy a... ¡Jolines! Cuidado, cuidado. ¡Molete! ¡No! ¡Hijo de flintings! ¡Venga, sí! ¿Pero cómo me coges, tío? A ver, la cuantoseña. La cuantoseña de esta caja fuerte. Creo que es esa. La dos. Dos. Se lo tengo apuntado por aquí. Eeeh, vale. Tres, seis. Tres, seis. Vale. ¡Uy! Mira, esto me gusta. Las ácidas. Y... Mapa de la comisaría. Cogerlo, sí. Vale, vamos a hacer una cosa. Combinamos. Vamos a gastar esto un poquito. Aquí... Solía haber cositas también. Sí, eso lo gasto ahora. Precaución mejorada. Otra más, vale. Me lo gasto también. Me lo gasto ahora también. Así que vamos bien. Vale, vale. ¿Hay balas por aquí? No. ¿Qué estás mirando? A ver, ¿qué es roberto? Estabas mirando. A ver, hay algo más por aquí. En la mesa. No hay nada. No. No hay nada más por aquí. 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 Está cerrado. Hay un corazón grabado debajo del ojo de la cerradura. ¡Ay qué bien! Hay que buscar llaves con cositas. ¿Por aquí? Vale, por aquí sí se puede ir. Mira, esto es bueno tenerlo en mente. Sube, sube, más vida por ahí. Está cerrado por el otro lado. Vale, vale, vale. Ahora estoy en el momento en que decir ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? Vale, por esta parte yo de momento no puedo pasar. ¡Ponte aquí! Me hace falta una llave de corazón. Tú no la tendrás, ¿verdad? ¿Paco? ¡Paco! No, el tío Paco no la tiene. ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Hola! A ver... Si está por aquí lo que he buscado. A ver si por aquí tengo suerte y tengo una llave. No. No. Toma. Tome. Vale, no. Si te vas a rescatar. No, no. No, no. No. Okay, noto. Es que no se le hubiera. No, no. No. Toma! Toma y come! Toma y come! Toma y come! Hijo de fútiles! Vale, me queda buena, vale Hijo de... ¡Suéltame! ¡Ansioso! Los ansiosos, por favor Vale, de momento no De momento no Vamos bien de vida Vale, que ansiosos que son, por favor Uy, ese chiquito de sangre no me gusta nada Uy, espérate Vale, a lo mejor me estoy equivocando del juego Aquel de Nintendo Eres uno solo Podría, a ver, un momentito Cogemos esto Y solo uno ¿Por qué no te amores? ¡De verdad! ¿En serio? ¡Ay! ¡Mamá! ¡Socorro! ¡Mamá! ¡Que me pilla! ¡Ahí! ¡Guarindonga! ¿Cómo se recarraba? ¡Ay! No me acuerdo ¡Muere! ¡Guarindonga! ¡No! ¡No me voy a acercar a ti! ¡Muere! ¡Ahora sí! ¡Es que son muy listas! ¡Vale! ¡Vale! ¿Cómo voy de balas? ¡Ay! ¡Me pilla! ¡Me pilla! ¡Me pilla el guarro! A ver... ¿Qué por aquí? Antes de la puerta esa... ¡Vale! ¡Pues vamos a la puerta esa! ¿Hay más puertas por ahí? Ahí está, ahí está la puerta ¡Venga, va! ¡Cerrada! ¡Que vas atrás de un ojo de cerradura! ¡Vale! ¡Uy! ¡Una roja! Vale, me la llevo ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Ahora me arrepentiré de haberla cogido! ¡Ya lo veréis! ¡Hello! ¡Uh! ¡Vale, vale! Me acuerdo que en el... ¿Vale? Creo que es en el... en el... uno no me hagáis mucho caso ahora la mesa esa se supone mover Vamos a ver... Vamos a ir presionando todo esto bien con el... ¡Tiki tiki tiki tiki! ¡Tengo estresado tiki tiki tiki! ¡Ja! ¡Déjalo ya de decir cosas ya! ¡No cantes! con el piqui 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 No se puede mover... Esto me da mía sensación que se puede coger ¿No se puede coger la... Vámonos. Vale, de momento ya está. Parece muy estoño, que esta sala no puede coger nada. Está cerrado. Hay un trébol llevado debajo de la cerradura. Me está tocando mucho los agüitos con los trébol debajo de la cerradura. Déjame en paz. A ver, aquí debe haber aros. No puede ser, si no es que estoy dando vueltas como un gilipollón. Vamos a ver, piensa. También tengo un rubí, una joya roja. Tengo un medallón de unicornio. Espera, examina, examina. Utilizar, comprobar, comprobar. Tiene que matar la forma del siguiente. La bella doncella que se convirtió en piedra mientras... Esperaba. Esa es el tamaño de un puño. Esto si lo vendo... me hago rica. Vale, también tengo que pensar dónde puedo dejar... Ahí llega algo. Creo que es la cámara de fotos que tengo que ir al otro lugar para revelar las fotos que tiene. Pero claro, ahora mismo... ahora mismo estoy yo en plan de... Está cerrado... que va debajo... un rombo. Creo que eso son llaves, ¿verdad? No es para coger y hacer... utilizar... No, no. A ver, vamos a retirar un poquito más para adelante, si no lo dejo por aquí el capitulín. A ver... El... Tiene que seguir para algo. Y yo sé que estoy pesando mucha munición. ¿Debería de esquivar zombies? Vamos a ver... Espera, coge eso. Ya que estás, cogelo. Vamos a hacer así. Así. Vale. Ya os digo, yo con este juego ahora mismo... Tengo muchos líos... Cacaos mentales... Por el Urpreac... Por los otros juegos... Que han salido... No, eso no se pueden leer... El Urpreac... Ese que salió también de Wii... Que es un shooter... No me acuerdo como se llama... Estaba la operación... No, la operación... Espera, espera, espera... Espera, espera, espera... Espera, espera... Espera... Espera, espera... Aquí... Se dejará... Utilizar... ¡Sí! Ay, la llave... Una llave... Llave de la comisaría... Que forma tiene... Que tiene, hija mía... Comprobar... Tiene... Forma de... De pica... ¿Dónde yo he visto yo una puerta con forma de pica? Creo que era por aquí. No me hagáis mucho caso. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo y vamos a dejar el capillolín. Creo que es por ahí. Vamos por aquí nada. Aprimos puerta. Claro, yo estaba pensando que eso era como en un bea que necesitaban los medallones para abrir la trampilla secreta y no sé qué rollo. Paso de tu culo que se está vivo. Vale, por aquí. Era esta, la puerta. Cerrado. Corazón. ¿Arriba? Vamos a ver si está arriba. Es que no me he quedado yo con las puertas. No, no. No me he quedado con la copia de las puertas. No. Está cerrado por el otro lado. O sea que hay que ir... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estáis moviendo de loco? ¿Me estáis moviendo de loco? Si no es por esta zona... No sé dónde estás. Está ahí. Pues me voy por aquí. Ajá. Te quedas con las ganas. Vamos a ver. Si no es por aquí... Debe ser en otra parte. Espérate. A ver. Vamos a mirar aquí. Aquí habían dos puertas que no podía abrir. Una que estaba cerrada por no sé qué. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos para allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Con un rombo. Vale. No. Puede que sea en la otra parte además. Seguro. Cerrado con un trebon. Vale. Pues bueno, será en la otra parte. Anormal. Que anormal. Que anormal. Será para la otra parte seguro ya. Ya tengo quedado. Pero quedado. Tengo que pasar por donde está el... El lengua bonita. El lengua bonita. Ay. Voy a pasar por el lengua bonita. Y no me hace nada de gracia pasar por... Por su lado. No. No me hace nada de gracia. Vale. Hasta donde nos vamos. Luego ya el tenemos que correr por aquí. Y lo voy a dejar ahí afuera. Aquí. Ay. Siguiente capítulo. Miraremos en la otra zona. Eh. Voy a meterla. Aquí. Vamos a quicoer. Vamos a quicoer. Vamos aquí. Un sitio seguro. Y aquí. Vamos a dejar el capitulín. Ay. Si. Vamos a dejar aquí el capitulín. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Ya sabéis. Dar un like. Suscribiros. Y comentar. Yo mientras voy a descargar esto. Si. Así tengo espacio. Esto para curarme. Vale. Vale. Pues eso. Si os ha gustado. Ya sabéis. Dar un like. Suscribiros. Y comentaros. Un saludo. De ser buenos. Felicidades. Y... Adiós.